De tristeza, cual la niebla, pienso en ti a diario, cada momento. ¿Qué me pasa? Vida mía, no te encuentro. Vembra orgullosa, mujer que aspiras tú tan hermosa, si no me das siquiera tus pasiones, ¿por qué te empeñas en romper más corazones? Vembra orgullosa, la edad muy bella, tan preciosa, capaz de destruir toda mi vida. Vembra orgullosa, hoy te canto Mary Rosa.